La víctima fue identificada como Oliver Durán, de unos 17 años de edad, quien llegó con vida al hospital del municipio del Valle, pero expiró momentos después, producto de un botellazo en la cabeza que recibió mientras compartía tragos en un colmadón de este municipio. Mi hijo, yo lo quería en el alma, yo le decía siempre que no fuera a esa división, a beber en baño, en cosas así, que lo que se estaba buscando es la muerte. Y yo, como no vivía con él, yo no podía atajarlo, por ejemplo, pero yo siempre lo decía. Según versiones de los familiares, la víctima recibió el botellazo de manos de otro joven, con el cual tenía problemas personales, quien aprovechó la cantidad de personas asistentes al colmadón para ultimar a la víctima. Primeramente vivía en la discoteca, ahí prácticamente, el primer momento comienza el pleito, hasta la primera vez, un abril, él fue para casa a Oscar, y con el tipo que le dio el botellazo, lo estaba acechando, él me dio el botellazo, y lo hasta, el otro día de adelante, para caer en los punteros, él mismo se murió. Según el parte policial, una persona se encuentra detenida para fines de investigación, por lo que se espera que en las próximas horas los responsables sean apresados. En un reporte especial desde el municipio del Valle, provincia Tomayor, para Telenoticias, Odalis Vega.